No entrenas? No, de momento no. Prefiero tener todo esto limpio. Quiero que esté perfecto para el próximo domingo en el Nou World 13 aquí en nuestro local, en Valencia. Bueno, como veas. Vaya vida de mierda que hace aquí en Cartagena, tío. Voy a hacer un poco de sol, aunque sea, o algo, tío. Hace mucho frío aquí en la calle. Encima, no tengo ni combate para el Nou World 13, que es el domingo. No sé qué voy a hacer. ¡Cállate ya, tío! ¡Tiene un pesado! ¡Está por los sábados, está bueno! Vale, tío, perdón, perdón. Vamos al plátano. Aquí el plátano se lo come, ¿vale? Me come el plátano. Vale, vale, vale. Me como el plátano, me como el plátano. ¡Ah! ¡Aquí se le! 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 Pues seréis pentecatos, ya os habéis dejado la ventana abierta otra vez. ¡Aquí se le! ¡Oh! ¡Pedazo de plátano, tío! ¡Una Coca-Cola! ¡Yo creo que sí! ¡Tú! ¡Está buenísima, tío! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima, la Coca-Cola! ¡Dia! ¡Qué buena! ¡Está buenísima! ¡Que cagóna! Esto sí que no, esto sí que no. Esto sí que no. Lo recién fregado. ¡Pibagua! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Voy! 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 ¿Quién ha mandado esto? ¡Esto viene de Cartagena! ¿De Cartagena? ¡El perro loco! ¡Raúl! ¡No me jodas el perro loco, Raúl! Y encima está cabreado porque no luchan en el Novoel 13. Es que está cabreado porque no lucha en el Novoel 13. Sí. Pues ahora va a tener motivos para luchar. Ahora sí. Ahora sí va a tener motivos para luchar. ¡Hostia! ¡No me jodas!